Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca hay. Atención porque, bueno, esto la verdad que no sería noticia, pero ahora mismo la situación que vive la corona y que va a vivir, si el señor Fijol no va a ser presidente del gobierno o no consigue la investidura, pues va a ser de un estrés muy grande, de unas presiones muy grandes. Entonces, ¿en qué situación se encuentra su majestad el rey? ¿Se encuentra en una situación, digamos, de autoseguridad ante lo que le viene? Pues vamos a verlo, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, impactante la amistad que la reina Leticia le prohibió al rey Felipe VI por considerarlo mala influencia. Dice, no es ninguna novedad que la relación entre el rey Felipe VI y la reina Leticia, quien lleva el control, es la esperiodista. El gran objetivo de la monarca es mantener la dignidad de la corona española y es por eso que dirige cada aspecto en la vida de la familia real. En esta oportunidad se reveló que Felipe VI tiene una amistad que fue prohibida por su esposa. Cuando el rey Felipe VI estuvo en Estados Unidos, aún tenía una personalidad muy discreta y tímida. Es por eso que su amigo Pablo de Grecia lo ayudó a hacer nuevas amistades y a construir círculos sociales para que su experiencia sea mucho más divertida y memorable, una parte del pasado del rey que a Leticia no le agrada. Este vínculo ayudó a que la personalidad del rey Felipe VI cambie por completo. Para el hijo de Juan Carlos I fue una especie de liberación y junto a Pablo de Grecia comenzaron a salir, conocer mujeres y divertirse mucho en sus años universitarios. Por esta razón la reina Leticia le prohibió que continúe con esa relación de amistad, según informa Voces Críticas. Aunque nunca ha perdido el contacto, lo cierto es que Leticia no le agrada a Pablo de Grecia y mucho menos su esposa, Marie Chantal Miller, quien la criticó duramente a la española cuando maltrató a la reina Sofía en Semana Santa, asegurando que Leticia había mostrado su verdadera forma de ser. Pese a que el rey Felipe VI y Pablo de Grecia insisten en que si no se ven con tanta frecuencia es porque cada uno está preocupado por su familia, lo cierto es que la reina Leticia es quien no tiene interés en que su esposo se relacione con el matrimonio de Grecia. Pues amigo, ahí tenemos las noticias y para hablar de esta noticia quiero presentar a María José Bosch. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Ángel y buenas noches a todos los contertulios. Pues lo has explicado bastante bien, pero aquí hay un poquito más de miga. Esta relación efectivamente que no parece gustar mucho a la reina Leticia entre Pablo de Grecia y Felipe VI, tenemos que recordar que son primos carnales, que apenas se llevan un año, que fraguaron naturalmente una amistad y una relación familiar durante muchísimos años. Recordamos que compartían las navidades en la Moncloa, el Año Nuevo en Baqueira Beret y también en Palma de Mallorca todas las vacaciones de verano. Estos dos primos estudiarán juntos concretamente entre los años 1993 y 1995 en la Universidad de Georgetown en Washington. Aquí compartieron piso, compartieron gastos y compartieron bastantes juergas. No seré yo quien contradiga esta información, pero hasta donde sé, el que era un ratón de biblioteca era Pablo de Grecia y el que era un juerguista que se saltaba alguna que otra clase era Felipe VI. Así que yo no sé si es rigurosamente cierto que fuera Pablo de Grecia el que abriera ese círculo de amistades. Pero además, desde luego, de ese desencuentro que tuvo lugar durante la misa de Pascua en la puerta de la maravillosa Catedral de Mallorca en 2018, como recordarán nuestros oyentes, es que durante el tiempo que estudiaron juntos en Estados Unidos, no sé si recordaréis que entre las múltiples relaciones del hoy rey Felipe VI, pues se encontraba una muchacha, una belleza americana que se llamaba Gigi Howard. Y ¿quién le presentó a Gigi Howard al actual rey Felipe VI y entonces príncipe de Asturias? María Chantal Miller. Y la cosa es que cuando tuvo lugar ese desencuentro, la esposa de Pablo VI echó a los leones digitales a la reina Leticia. Escribió un tuit que más o menos creo poder decir que era. Ninguna abuela, me estoy refiriendo lógicamente a la puerta de la Catedral de Mallorca 2018, esa fotografía que todos recordamos en la que la reina emérita estaba intentando colocar a las niñas para una fotografía y de pronto aparece la reina Leticia en un gesto bastante cuestionable. Pues María Chantal Miller, ni corta ni perezosa, se lanzó a escribir un tuit que decía algo así como Ninguna abuela merece esto. ¡Guau! El guau es literal. Ella, por Leticia, ha mostrado su verdadera cara. Y claro, a la reina Leticia esto pues no le terminó de gustar. Tanto es así que en el 50 aniversario de Pablo de Grecia, que dio un fiestón de estos míticos, apareció él junto a tropecientos mil invitados, pero desde luego la reina Leticia no pasó por allí, no estuvo. Así que no, no hay muy buena relación y yo creo que esto tiene que ver tanto con la reina Leticia como con María Chantal Miller, que muy bien la ex periodista no parece que le caiga. Pues amigos, la verdad que lógicamente le prohíbe que tenga relaciones con su primo carnal, pero también le prohíbe incluso que hable con los periodistas. Vamos a ver unas imágenes que le van a llamar muchísimo la atención. Van a ver a su majestad el rey pues hablando con los periodistas y en un momento determinado pues la reina Leticia hace un gesto severo y le llama prácticamente la atención para que deje de hablar. Y en ese momento pues el rey agacha la cabeza y le hace caso a su esposa. Veanlo. ¡Gracias! 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 Pues María José, yo creo que una imagen vale más que mis palabras, pero te vamos a dar de nuevo la palabra para que expliques esta situación. Bueno, pues la verdad es que como hemos podido comprobar, bueno, yo creo que además todo esto tiene que ver en aquella presentación donde ellos llegaron en una rueda de prensa ante los periodistas pues para hacer oficial su compromiso, ¿no? Ese momento en el que la que fuera posteriormente reina Leticia le toca el brazo y le dice ¡Ay! Déjame hablar, ¿no? Que pudo ser un gesto así divertido, pero que muchos cuestionaron. Es evidente que ella es una mujer enormemente controladora, no seré yo quien diga si le... Yo creo que lo que le mueve es intentar que todo salga bien, pero desde luego se le ve un carácter tremendo en el que Felipe VI, sin ninguna duda, es un hombre muy rendido a ella, es un hombre profundamente enamorado y es un hombre que yo creo que si ella es controladora, él, sin la más mínima duda, le permite a ella que ejerza el control y además con sumo gusto, ¿no? Hemos visto estas imágenes, tenemos creo también preparadas otras que tienen lugar. Voy a poner las siguientes, que es una entrega de premios y si quieres abrimos el micrófono y las comentas directamente, María José. Estas imágenes que estamos viendo corresponden a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación que tuvieron lugar en Alicante. Efectivamente, fíjense los oyentes que estas imágenes, que bueno, deja bastante claro porque además es que ella con el dedo índice se está señalando a sí misma, ¿no? Y él intenta coger el premio pero naturalmente lo recoge ella. Sin embargo, si repasamos la prensa, repasamos medios de comunicación, algunos han comentado estas imágenes como que ella ha salido para tapar un despiste que ha tenido el rey Felipe VI. Lo digo porque tanto podemos comentarlo desde el punto de vista que claramente estamos viendo porque ella misma se está apuntando con su dedo índice de bueno, esto me toca a mí. Pero no es menos cierto que hay otros compañeros, que hay otros periodistas y que hay otros medios que estuvieron allí y que bueno, lo que dicen es que ella cubrió un despiste. Cada uno que saque conclusiones pero creo que lo que está claro es que la reina Leticia es una mujer enormemente controladora, no lo digo como un demérito, cuidado, y que bueno, pues el rey Felipe VI creo que se encuentra bastante feliz con ese control. Vale, José, te voy a hacer la pregunta del millón. Estamos, lo hemos dicho antes, ¿no? La situación de España es muy convulsa. Vemos que la reina Leticia tiene una influencia muy grande sobre Felipe VI. Vemos también, sabemos cuál es la ideología de la reina de España. La verdad que todo el mundo sabe por dónde van sus pensamientos. La pregunta del millón que se están haciendo todos los espectadores. Si esta mujer es tan controladora y condiciona tanto al rey, ¿va a condicionar al rey a la hora de nombrar a Pedro Sánchez, a la hora de actuar ante lo que se le viene encima a España? Y sobre todo, ¿le va a condicionar de forma negativa para el conjunto de los españoles sabiendo todos cómo piensa? Mientras que te escuchaba, estaba recordando, creo, espero no equivocarme, un libro de Jaime Peñafiel que tenía por título Una republicana en la zarzuela. Es evidente que el rey Felipe VI se deja asesorar y se deja aconsejar por una mujer que en primer lugar es una enorme profesional de los medios que yo creo que en la oratoria del rey Felipe VI y en sus discursos y también en su actuación ante los medios, creo que ha tenido una influencia y una buena influencia para él. Se ha visto un cambio importante durante los años desde que contrajeron matrimonio. Es evidente que se va a dejar aconsejar, que duda cabe. Una, porque tiene una relación de amor y una relación de familia y las relaciones de amor y las relaciones de familia se sostienen sobre la confianza que una persona tenga en otra. Dos, porque confía en ella, porque es una mujer ilustrada, es una mujer culta y en consecuencia, él naturalmente que en estos momentos estarán teniendo debates de sobremesa. Ella, vuelvo a referirme al libro de Jaime Peñafiel y a tantos y tantos artículos, naturalmente sabemos perfectamente cuál es su tendencia política, también sabemos su estrecha relación con miembros del Partido Socialista y ella ha sido una mujer de una trayectoria progresista, no solamente ella, sino también su cuna, sus padres, sus abuelos, su entorno y ella misma. Por tanto, los intereses de España, claro, ¿cuáles son los intereses de España para la reina Leticia? No lo sé, lo que para ella es el bien de España. Si el bien de España es el que nosotros queremos, pues en mi modestísima opinión supongo que no, que la orientación que dará a Felipe VI va por otros derroteros y por otras argumentaciones que se han esgrimido en este programa y que naturalmente nos producen una honda preocupación a todos. Pero desde luego, no tengo la más mínima duda que Felipe VI va a escuchar a su esposa y no solamente va a escuchar a su esposa en el círculo íntimo y familiar, va a escuchar a su esposa en el despacho desde el cual probablemente tome la gran decisión de su vida. Pues, señor Paz, ¿qué opina usted? Bueno, pues de lo que hice aquí, antes conocido como presentadora del telediario, debería saber que su papel es el de reina consorte y por lo tanto, pasar a un segundo plano. Ha sacado los pies del tiesto en más de una ocasión, no sigo mucho a esta señorita, pero indudablemente en cuanto sí puede influir en el rey, como tú muy bien dices, o hay quien apunta que puede incluso traer la república, que ella estaría encantada en que esto fuera así, pues nos atañe estudiar la figura de esta persona. Una persona que tiene un genio, tiene una personalidad muy fuerte y que parece ser, por las imágenes que vemos, allá hasta donde conocemos, que es muy epidérmico, porque no conozco la Casa Real ni a Felipe VI, pero sí parece ser que Felipe VI se deja influir por esta persona, tanto en cuanto es así, la pregunta que has hecho tú, la respuesta podría ser muy peligrosa. Les voy a hacer una pregunta histórica, ¿puede ser Felipe VI el nuevo Carlos IV? No creo, no, no. Yo creo que la reina Leticia lo que busca es que su hija herede y que su marido se mantenga en el trono lo máximo posible. Hay que tener en cuenta que es un matrimonio, los matrimonios, pues tu mujer le pone la prueba a un amigo tuyo y sudas tinta para verle, esas cosas pasan en todos los matrimonios. Y luego hay una cosa que es muy importante en la realeza actual, que están sometidos a una lupa de los medios de comunicación brutal, es que las cosas en público, o sea, Marisantal Miller cometió un gravísimo error, sacando en público ese tuit muy desafortunado. Desde el punto de vista de lo que es las familias reales, o sea, eso no se hace en ese tipo de entorno. Simplemente no se hace, porque tú no puedes criticar a alguien que por supuesto está a millones de años luz por encima tuyo en rango y no se debe hacer jamás en público. Entonces eso fue, yo creo, desafortunadísimo, igual que desafortunado fue que la reina Leticia tuviera esos problemas con la reina Sofía. Pero ¿cuál es el global? Hemos tenido cuatro o cinco casi, cuatro o cinco cositas, cosas. Bueno, lo de la reina Madre yo creo que fue lo peor de todo. Pero el global es que es bueno, o sea, lo que nos mantiene unidos, me acuerdo de un viejo político que no voy a decir el nombre porque ahora no me cae muy bien, que decía que había tres cosas que nos unían en España, que son la corona, el corte inglés y la liga de fútbol. ¡Ojo! El corte inglés ya no existe como unión. Existe como gran empresa, pero ya no nos une porque tenemos muchas más empresas. La liga de fútbol... Bueno, está ya viciada por Nebreira y por Barcelona. Que estos, cuando estos tienen un constipado, yo siempre digo, me equivoco, pero tú eres historiador, que todas las guerras civiles que había en España han sido dinásticas, incluso la guerra civil española. Muy rápido, que nos queda un minuto. Voy a hacer algo que no se suele hacer en las tertulias, y menos en una sociedad donde se confunden opinión y conocimiento. He escuchado muy atentamente a María José Bosch. Me ha encantado lo que ha dicho, lo está escuchando atentamente, pero es que no tengo ni idea de lo que sucede aquí. Por lo tanto, irán a verte. Soy muy extraña, pero cuando no sé, no pinta. Amigos, se está repitiendo lo de la socialista cuando le preguntaban por la amnistía. Pero ahora con nuestra querida alcaldesa. imagínate cómo debería ser la mujer de Carlos IV hablando de estas cosas. ¿De quién? La mujer de Carlos IV. Madre mía, esa reina. Qué carácter que tenía esa mujer. Pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. Yo voy a despedirme de nuestros invitados. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Doña Modena, muchísimas gracias. y ya nos seguirá contando cómo sigue en esa alcaldía de Torrejón poniendo orden a cómo se llama ese partido tan discolo que tiene ahí. Vecinos por Torrelodones. Vecinos por Torrelodones, pero ¿hacen algo por Torrelodones? No, yo creo que son vecinos de Torrelodones a los que no les gusta Torrelodones y les importa un bledo torrejón. Pues ahí quedas. Señor Don Carlos Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado todos ahí detrás de la pantalla. Recordarles que vamos a seguir informándoles de todo lo que pase en esta situación tan complicada que está viviendo España. Sean ustedes buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. 怠 Plus,